Llega el Día de los Enamorados y por ello el Club Baloncesto Manilva con la colaboración de la Delegación Municipal de Juventud prepara ya una gran fiesta que se celebrará el próximo sábado 13 de febrero y que contará con la participación de Ricky de Gran Hermano 16. El próximo 13 de febrero el pabellón de usos múltiples de Manilva acogerá la celebración de la fiesta de San Valentín. Organizado por el Club de Baloncesto de Manilva cuenta con la colaboración de la Delegación de Juventud y Deportes que dirige Agustín Vargas y espectáculos Mulet. Hostal Ocaña y Pizza y Pasta Paparazzi son patrocinadores de la celebración de este evento. Esa noche los asistentes disfrutarán de una fiesta en la que estará presente Ricky, concursante de la pasada edición de Gran Hermano. Durante la velada también podrán bailar el son de la música de los DJs Natán Serrano y Alejandro Ocaña. El precio de la entrada anticipadas de 10 euros y en taquilla de 12. Ambos tickets incluyen una copa. Para adquirir las entradas pueden contactar con los teléfonos 605 33 98 45 y 657 21 32 57. Los interesados deben saber que se habilitarán autobuses desde Estepona y Casares por 5 euros. La entrada estará prohibida a menores de 16 años. Además, los menores de 18 no podrán consumir alcohol. Las puertas del pabellón se abrirán a las 11 y media para celebrar el Día de los Enamorados. Por otro lado, el sábado 6 de febrero los integrantes de la Asociación Pensionistas Las Viñas de Manilva podrán disfrutar de un almuerzo gratuito. Anticipándose de esta manera la celebración del Día de los Enamorados, los asistentes podrán degustar una comida consistente en barbacoa, paella y refrescos. La cita tendrá lugar en el pabellón municipal de Manilva a las 2 de la tarde y tras el almuerzo podrán ver un espectáculo artístico preparado para la ocasión. Para más información tendrán que acudir a la oficina de la asociación ubicada en la calle Iglesia. El presidente de la Asociación de Pensionistas, Antonio Molina, recuerda que esta iniciativa está subvencionada por el propio colectivo y es sólo para los socios.